Te marchaste Nadie estaba listo para dejarte partir Porque nada llenará el vacío Ese vacío que dejaste aquí Cuántas lágrimas cayeron ese día Que hasta el cielo lloró por ti Y en la eterna gloria de Dios Sabemos que has de vivir Nos dejaste tu sonrisa Tu alegría Tu fortaleza para emprender Cada reto de la vida Incluso hasta aquellos Que apenas te conocían Les tocó el dolor profundo Que ha dejado tu partida Tu infinito amor Tu buena vibra Tu energía positiva Tu manera de ahogar las penas Con alegría Te marchaste y nadie estaba listo Para dejarte partir Porque nada llenará el vacío Ese vacío que dejaste aquí Cuántas lágrimas cayeron ese día Que hasta el cielo lloró por ti Y en la eterna gloria de Dios Sabemos que has de vivir Tu recuerdo permanecerá En cada lágrima En cada corazón Que alguna vez tocaste Con tu infinito amor Fue tan grande El dolor de aquellos días Que hasta el cielo Lloró por ti Y en la eterna gloria de Dios Sabemos que has de vivir Que hasta el cielo Que hasta el cielo Fue tan grande Fue tan grande El dolor de aquellos días Que hasta el cielo Lloró por ti Y en la eterna gloria de Dios Sabemos bien Que has de vivir Y en la eterna gloria de Dios